¡Hoy sí, ya está! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video. Me ando recuperando del final del capítulo 6 de Mordoros al Chile. Estoy bien dolido, güey. ¡Ah! ¡Ah, Uwe! ¡Uwe, por favor! ¡Por favor! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste, Uwe? Si hubiéramos sido novios, ¿tú crees que un abrazo lo hubiera solucionado? Perdón. Tengo que verme, Nana. Ah, ya. Bueno, perdón. Esta referencia la pillará, no sé, güey. Mujeres sin papá. Nada, el día de... Vamos a reaccionar a... 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 bueno, el tráiler del capítulo 3 de Pobby Playtime. Primero quiero darme el VHS que publicaron hace una semana. Y de ahí vamos a estar viendo el tráiler per se. Chicas a tu madre. Nada, ahora reaccionarlo VHS. ¡Ah, lo VHS! ¿Está subtitulado o no? ¿Qué sé yo? ¿Qué tiempo es? ¿Qué hora es? ¡Es hora de Playtime! ¡Woo! ¡De jugar! ¡S, M, I, O, E, F, R, V, G, Y! Vale, es un VHS todo extraño. Cedrakeki sube canon. Háganle rule. No hables del verso de la minita, güey. Nana es el verso de la mina, güey. O sea, al igual que Berserk es el... el nana de los... papos. Los ojos me recuerdan un culo a las animaciones de Mike Crack. Por cierto, un saludo a Mickey Crack, el basado que destruyó a la élite de Twitch. Basado, ¿eh? Ustedes creen que estoy hablando en joda, pero Cedrake, ¿de qué hablas? Y Mike Crack es un... es un... ja, ja, ja. Es... es solo un buen chistoso. Je, je, je. O sea, chicos, cuidadito, ¿eh? Más respeto. Más respeto a Mickey Crack. ¿Crees que a día de hoy has superado a Willyrex y a Vegetta? Completamente. ¿Se te ha subido la fama por tener 45 millones de suscriptores? Es verdad. Lo que dijo en el podcast. ¿Ha habido algún momento en el que te hayas avergonzado de hacer contenido infantil? ¿Qué importa que te vea gente de 30 años, de 20 o de... Basado. ...de 3 años? Dicen, no, es que este no tiene criterio. No tiene porque solo vale el tuyo. ¿Cuánto dinero ganas al mes de YouTube? Les diría que suelo ganar entre 50.000 y 150.000. ¡Joder! Hay que reaccionar esta mamada. ...de euros mensuales de YouTube. ¿Crees que existe la élite, sobre todo en Twitch? Yo creo que sí que existe, pero que no es una cosa organizada. Es una colmena. Y digamos que dejan pasar al que les interesa, al que les va a dar más miel. Tiene mucha tendencia por el ego frágil y la envidia. ¡Basadísimo, hermano! Es que yo siento que ese es un problema que tiene la gente. Por ejemplo, incluso como que... Eso es algo como que comenté, recuerdo cuando hacía los solos y tal. Que como la gente se hace tanto la idea así súper cabrona que como... ¡Ah! Contenido el que... Seguramente... Porque había gente que decía... ¡Ay, no, cabrón! Este se cree Jaiwagi, ¿verdad? A ver, aprovechando que la gente seguramente se había molestado. ¿Qué va a hacer el puto video? Bueno, fanservice para ellos. ¡Hola! ¡Soy Jaiwagi! ¡Oh, no! ¡Quiero becha bacha! ¡Bacha becha! Ya listo, está su fanservice, para que no jodan. ¿Cómo se llama? Como que la gente piensa que, claro, uno es como el contenido y es como, hermano, que MyCraft es un loco de 30 años y pico, ¿sabes? Él seguramente coge todo el dinero que gana y, no sé, hermano, o sea, afuera se lo gasta en putas, qué sé yo. Bueno, a ver, no, no creo nada más de él, no, el señor igual ya, qué sé yo, pero a lo que veo es que igual y ese weón se ha leído todo, verser y tal, va a ser un video de MyCrack.exe haciéndole un griff y da al MyCrack normal. Pues no, pero hermano, pues no, qué coño. Pero o sea, lo que quiero decir es que como que la gente a veces como que tanto, como que al estar fuera de lo que ellos están acostumbrados a ver o a consumir, como que automáticamente dicen, ah, wey, esto es un pendejo, y ya no, y es como, y es algo que pasa mucho, ah, se volvió Fabry Ferry, no, es que yo creo que todos podemos criticar el contenido de alguien, pero supongo que mucha gente, ah, por el tema, por el mismo hecho de los streamers están como que, eh, vinculan el contenido a cómo es la persona, wey, y es como, es todo un tema, eso se podría hablar para un video, ¿por qué coño estoy hablando de esto en un video sobre public playtime? No lo sé, creo porque, ah, claro, porque me acordé de MyCrack, pero eso, gente, la élite, wey, la élite, despierten, ah, y solo por eso, saludos a MyCrack, wey, por favor, MyCrack, deja aparecer una animación, wey, te juro, yo sé hacer un hi-fi, wey, Smiling Creatures, es que, es que me acuerdo esto, se parece a lo de MyCrack, amigo, MyCrack para public playtime, o sea, por qué estamos cromando a MyCrack, por qué no, es un capo, wey, le da miedo, ay, ver, no puedo dormir, estaremos bien, Se va, eventualmente, se va, eventualmente, Ay, wey, No, es el del SAT, Virgo, Catnap, Dormir, ¿Dormir? Catnap, Catnap es como una manera de referirse a siesta en inglés, así que supongo que es el gato que te ayuda a dormir, ¿Qué río? Turísimo, ¿Todo conocen a Huggy Wuggy? Pero tus hijos están a salvo del último juguete de Catnap, Criaturas sonrientas, Criaturas sonrientas, Coge su colita, Se ve inocente, ¿Verdad? Padres, Dicen que los niños están como que sufriendo de violentas y oscuras pesadillas, Y detrás de ellos, Su pequeña, Criaturas, 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 Yo me da igual que mi hijo llore, Ah, que quiero este peluchito, Hermano, Yo veo este peluche como a las 3 de la mañana y me lo cago a piñas, O sea, ¿De qué te ríes, Hijo de puta, Pa, Weón, Pa, 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 Ah, Esa es una cosa que yo había comentado, Yo cuando era niño tenía unos peluches, Y la cuestión es que a mí me daban miedo, O sea, Me daban miedo que se movieran cuando dormía, Y bueno, Y tan niño, Y la cuestión es que, Claro, Normal no diría, Ah, Pues bota los peluches y tal, O sácalos del cuarto, Lo que yo hacía cuando era niño, Y como decía, Hermano, Igual mis peluches se mueven algo, Porque siempre me asustaba, Me daban miedo que se movieran, Agarraba esos peluches, Y eran como que peluches medio raros, Medio raristas, No sé, Y los abrazaba, O sea, Como que yo me echaba, Me tapaba todo, Y abrazaba mis peluches, Porque decía que, Si yo los abrazo, No se van a mover, Literal, O sea, Me daban miedo, Pero era como, Si yo los abrazo, No se van a mover, Y si, Y si, Y si se mueven, Voy a sentir que se mueven, Y les voy a sacar la mierda, No sé por qué putas pensaba así, No sé por qué pensaba así, Es que es una pelotudez, Si te puedes pensar, Pero yo no sé por qué coño, Eso, No sé por qué, Eso fue parte de mi tren de pensamiento, ¿Sabes? Ojalá y vendan peluches así, Tus hijos no están seguros con catnab, Ay, Se ve guapo esto, Sale revivir, Está guapo, Van a retrasar el juego, Pero está bien, Tal vez es una mamá, Pero puta, Hacer un juego no es fácil, ¿Sabes? Damn, Hola, ¿Qué tal papu? O sea, Tú haces mente, ¿Qué coño es eso? Bueno gente, Vamos a reaccionar ya ahora el capítulo, Perdonen nueve putos minutos, Hablando de lo que me sale la polla, Que no se nota que este es mi canal de reacción, Le dan el retrasado para el año que viene, Vale, Esto ya lo vimos, Bueno, Ya sabemos todo lo haré nosotros, Alerta de emergencia, Sistema, Menos 95, Playtime Company, Problemas con, Uh oh, ¿Has escuchado las noticias? Hermano, ¿Esto está yendo mal en FPS, A propósito? Hostia perro, Creo que está yendo mal en FPS, Sí hermano, La verdad, Todos los lanzamientos de Power of Playtime, Ha sido como que en tema de, Estabilidad del juego, Iba del culo, Me refiero, Cuando salió el capítulo 2, Yo lo jugué ni bien salió, Y hermano, A veces no se escuchaba el audio, Otras veces, Los gráficos iban re mal, You know, O sea, O sea, O sea, Me alegra que lo hayan retrasado el juego, Porque, Y no es como que no lo arreglaran, Todo lo contrario, Como que sale mal, Pero luego pasan unas semanas de hotfix y lo arreglan, Pero claro, Igual no es como que, La mejor manera, Y claro, Yo entiendo que tal vez ellos querían sacarlo en diciembre, Porque para así ir a lo maldito, Y poder ahí aprovecharlo en lo de Navidad y tal, Pero definitivamente no es lo mejor, No, Gráficamente está, Es que gráficamente está bien, Yo es como que, Joder, No, No digo que el juego sea malo, Y de hecho para hacer una experiencia breve, It's good, A mí me gusta, A mí me gusta Power of Playtime, Lo que sí también tengo que, O sea, Lo que tengo que admitir es eso, Que por lo general, Creo que todos estamos de acuerdo, Que los lanzamientos de Power of Playtime suelen ser una mierda, Así que, Tienen que arreglar eso, O sea, Tienen, O sea, Tienen, Tienen, O sea, Si retrasan el juego para que el lanzamiento quede mejor, Piola, O sea, Eventualmente va a ser un juego estable y piola, Y, Por eso no hablo de lo que el juego inicial sea una mierda, Sino que, Va mal, Es que va mal, Es que, Y eso es, Pero nada, Pues esperemos, Esperemos la verdad, O sea, Voy a hacer un peluche comercial con tu avatar, Te imaginas, Qué puto miedo de bichos, Amigo, Estos chicos tienen, Han sufrido, Han sufrido, Han sufrido, Catnab, 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 Los chicos han crecido hambrientos, Ojo, Un nuevo brazo, Y la máscara de gas, También, Los niños serán salvados, Joder Oh shit hermano Que puto miedo da Poppy Me había olvidado que daba un miedo que te cagas Da miedo que te cagas Dale Kissy Missy Celebra Hermano esa máscara me está dando Un PTSD del Puto FNAF 2 Que asco Durísimo Este es el cap final lo dudo Duerme No mames Uy que miedo el catnap Capítulo 3 Sueño profundo Claro es para que no te dormes con el gas O para que no tengas alucinaciones O te mueras Durísimo A ver Cosas que analizar del trailer Primero bueno Nos enseñaron el VHS que analizamos Que básicamente Por si no saben Todo este VHS Nos muestra el hecho de que Kandab era como un peluchico Que servía como que Lenzaba un gas Que ayudaba a que la gente Descanse Se mueva Pero claro Pero el tema es que parece que también generaba pesadillas Y tal Fue retirado de la colección de los Smiling Creatures Que al final como que siguieron vendidos De los peluches Pero menos catnap Y bueno acá vemos Que estamos huyendo Hemos conseguido la máscara de gas Nos muestran Pues nuevos escenarios Nuevos enemigos La Poppy Que me da un miedo Que te cagas de nuevo La Kissy Missy Que está bien chistosa Y pues nada Se viene Se viene canal La verdad Me gusta Me gusta el concepto Y me gusta sobre todo que Esto de Que mezclen Que básicamente ¿Cómo se llamaba? Playtime Co O sea no solo como que tuvo mamás Con el Con el Con el Poppy ¿Cómo se llama? Con Highwag y tal Sino que en general es una marca Que ha tenido un culo de historia Y de controversias Al igual que muchas empresas de videojuegos Que se yo Está la barba embarazada ¿Sabes? O sea hay mierdas Que como que Y a realidad le pasaron Y está guapo Está guapo No O sea obviamente O sea No seamos pelotudos Amigos Obviamente De acá De hacer un culo De Content Farm Y de Y de como que Contenido pachados Y tal You know Es como que Al final donde siempre cae Pero vamos Yo ahorita estoy como que analizando El juego per se ¿No? Y tampoco como que esa No es como que No sea la intención De 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 La empresa detrás De Poppy Playtime ¿No? Ellos obviamente Quieren que el juego sea viral Quieren que pegue Eh Tiran mucho por el mascador Y tal Pero Pucho Será una experiencia De dos Tres horas Muy seguramente Y Eh Al menos a mi La primera y la segunda parte Me gustan Tienen Bueno No vamos a hablar de arte Como fanbang Pero bueno Si Si al menos Creo que Creo que todos podemos estar de acuerdo Que pues Hay más ganitas Detrás acá ¿No? You know Eh Si No Como te digo Esto está hecho Para crear contenido Por eso querían sacarlo En siembre Para luego seguramente Aprovechar las ofertas navideñas Y venderlo y tal Pero parece que no Así que Nada pues Mmm Si Es eso O sea Eh ¿Alguien recuerda Cuando los juegos Se hacen un cariño Y no solo por ser popular Epic No puedes decir No puedes No puedes comentar Esa puta mamada Después de que haya salido Baldur's Gate Después de que haya salido Pizza Tower O sea Hermano Que coño habla ¿Sabes? O sea O sea You know Que el juego Tendencia Sea una mamada Como para chavos Te la compro Pero no mames Cabrón O sea Hijo Este ha sido literalmente El mejor año del gaming Y te dieron Obvio que hay juegos Que están hechos Para sacar plata Carajo Todos los juegos Están hechos Para sacar plata Eh Algunos más que otros That's some That's a true shit You know That's a true shit Pero pues No O sea Al menos Lo que cabe Lo que me vacila De poder pleitar Es que pues Si le echan ganas Si le echan ganas Pizza Tower Es una carta Del modelo de Sidney Trututru Nada pues Espero Les haya gustado Esta papurra acción Que Que de papurra acción No más había cinco caps Mmm 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 Que rico Es tomar vidas energéticas En medianoche Para no dormirme No lo hago Espero les haya gustado La reacción Si queréis No olviden dejarse Like, Commentary Y suscribirse ¿Qué opinan sobre ustedes? ¿Creen que el gaming De terror ha muerto? Eso se puede debatir ¿Creen que el hecho De que PT No haya salido Condenó al gaming? Déjenos en los comentarios Eso sería todo por hoy Mi nombre es Cedrak Y nos vemos En un próximo video Se cuidan Y si Pixar Fue robado ¿Quién coño Con ese cucú En la puta Lo que es